Hola chicos como estan? El día de hoy aquí en Chang'e Line vamos a finalizar un nuevo episodio de Fallout 4 chicos, estamos con el cachorro, cachorrin, buscando... ¿encuentra el modo de entrar? tenemos que entrar acá y la pregunta que él era supuestamente el que tenía a nuestro hijo supuestamente pero si me preguntan a mí yo no sé escucho ruido hay torretas chicos ya la pudieron ver a ver y hay mutantes eso voy a explotar les dije a explotar entonces la mejor arma para matar a esos ok la mejor forma para matar a estos tipos imbéciles son es con esta agarré algo que no debería agarrar entonces me estaba atacando no me están atacando y necesito recuperar recuperar, recuperar, recuperar deja mi perro entonces tenemos otra ya material nuclear voy a tener que disparar con estos chicos la verdad y voy a tener que disparar con estos chicos la verdad no me están atacando eh entonces que voto es agua es agua Esto, envío de cobre, no sé la verdad para qué puede servir, pero bueno. Vamos a intentar entrar a este sitio por algún lado. Ventas, un yeta a lo mejor puede ser. Nosotros entramos por ahí. Por acá. Pero este salía, entonces no sé si sea el lado correcto. Ah, discúlpeme, pero tengo sed. Entonces ya entramos, parece que... Era por ahí, al parecer. Ok, este es... Lo de toda la vida, espero no bloquearlo. Ok, ok. Orden público. Ese tipo va a proteger. Oh... Oh... Oh Entonces acá hay fusiles y cosas por el estilo le vamos a dar un estimulante también ese tipo es un hijo de la verga qué pasa hijo de la verga entonces bueno había había una cantidad de de enemigos no sé no tan grande tampoco más o menos vamos a ver la verdad no sé si sirvan no me sirven de nada lo que tengo es mucho mejor y ese tipo que le no entiendo qué qué le pasa al robot de mierda que ahora lo activo para qué para qué para que para que me mate wow entonces ven estimulante si se dan cuenta de esa arma que tengo o sea la que estoy utilizando es la que más pega junto con la escopeta pero solamente para los mutantes no voy a activar otro robot de esos porque no voy a activar otro robot de esos porque sería una estupidez en serio si si oh o o o el la cantidad de robots que hay. Vi unos puntos rojos, me parece que son los robots. Entonces voy a reventar esta guarda. Entonces el tipo debe estar por acá. Lo que pasa es que esa otra escorpeta... Estoy dopado hasta las nalgas. No hay que bajar esto. Bajarme eso de todas maneras. Aquí hay una cerradura. No sé cómo se va a ver. Miren. ¿Vieron eso? Una mina. Ya voy a bajar. A ver. Vamos a bajar. Ya estamos acá. Vamos a ver. Voy a usar esta arma nada más por ahora. Hijo de ver. Hijo de la verga. Por favor. Menudo chiste. Vamos a acercarnos. Y usar otra arma. La roza. Muerto. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Ese es un electro porra Lo voy a grabar nuevamente y voy a recargar, voy a comer algo Estoy topado hasta las nalgas Ya pero no puedo hacer nada Unidad de sangre Tengo 34 horquillas, tengo bastantes Osea no me las quiero gastar todas, pero tampoco es digamos que tenga poco Ehm Nada de eso Nada de eso es útil Ya no estoy recogiendo cualquier cosa la verdad Solo estoy recogiendo lo que me puede hacer bien Lo decía, eso ya no me hace tanto daño la arma Por el nivel supongo, por la armadura que tengo, no se Ok, entonces Ehm Un radio de transmisor creo que tengo No, esta es la No, esta es la El tipo este No esperaba que llegaras hasta aquí Te daba el 50% de prueba militar De que llegar hasta aquí No Entonces con esto voy a poder matarlos desde lejos Tanta alta tecnología y no fueron capaces de descubrir que apretar el botón era muy mala idea Jejeje Entonces me dice salida Mira, entiendo el bosqueo de verdad, pero que narices pretendes Jejeje, no vas a salirte con la tuya Eh, yo creo que si la verdad, creo que me va a salir con la mía Eso no chicos, yo creo que Vamos a lograr Ya estamos con el tiempo y no me había dado cuenta Me colgué con el juego Ehm Nada chicos, ya saben Suscribanse al canal acá arriba Dejen la visión del video Comenten abajo el Saben que abajo mío hay un link que dice uno del equipo Le hacen click y los va a llevar directamente Hacia TGN Desde ahí pueden Eh Unirse Al equipo Eh Si fuera positiva la respuesta, ya saben En fin Lean el contrato o no Lo firmen de inmediatamente Asegúrense de que realmente es lo que ustedes quieren Y eso chicos Los veo en un próximo episodio de Falón 4 Co-